saludos tripulantes aquí estamos con un nuevo vídeo del san juan y ya van 12 sabes 12 y hoy vamos a instalar los tres mástiles y las anclas recordad que las anclas era lo último que nos quedaba para acabar toda la superestructura tras instalar sobre la cubierta el enjaretado rampillas escotillas escaleras bidones y todos los cacharros que os vengan a la cabeza ojito a cómo está quedando el barco porque ahora que tenemos la cubierta acabada y que estamos ganando una altura está quedando super chulo menuda pasada de nuevo nos hemos encontrado con determinadas piezas de metal que no quedan mal pero les falta algo te quedas con la sensación de que les falta algo para estar bien algo falta cada vez tengo más que lo que cuantas menos piezas de metal y más piezas de madera mejor va a quedar el kit he visto que hay muchísima gente que coge estas piezas las tira y se fabrica piezas a medida de madera pero claro siendo el primer modelo que vamos un poco justo ese material que no tenemos la experiencia yo he preferido seguirme a lo que dice el manual y ya habrá tiempo y modelos para innovar experimentar y hacer lo que queramos bueno bueno basta ya de chachara y vamos al lío nos quedamos por las anclas y ahí es donde lo vamos a retomar dejé pintado de las anclas antes del anterior vídeo y lo hice con dorado el marrón oscuro básico y el mismo gris que utiliza para las bombas de achique no obstante he tenido que despegar la cruz que va en perpendicular porque la puse en paralelo que no os pase a vosotros con el ancla ya en orden cogemos una de las anillas la abrimos y la pasamos por el agujero según la foto del manual esta anilla debería ser más grande pero en mi caja sólo había anillas pequeñas y el hilo entra bastante justo así que paciencia y maña antes de cerrar la anilla partimos por la mitad el trozo de hilo gordo que lleva el kit y pasamos uno por cada ancla dejad que sobre el suficiente hilo como para hacer lo que viene ahora giramos el hilo sobre sí mismo y le damos vueltas con el hilo más fino hasta que quede todo el excedente enrollado me voy a permitir recomendaros enganchar el cabo algo con algo de peso la pinza desde luego no vale recordad fijar ambos extremos con una gota de cianocrilato y que no os pase como a mí que se me quedó corto el hilo de una de las anclas y quedó un mechón de hilo gordo suelto pero bueno le puse una gota de cianocrilato y se quedó bien pegado y casi mejor si tampoco se os suelta el ancla cuando habéis acabado todo esto que luego cuesta mogollón volver a pasar la anilla y nada como mi nuevo corta hilos para dejarlo todo bien apurado no si poco a poco dejaré de usar herramientas de lada de piedra y todo ahora tenemos que hacer el agujero para pasar las anclas por la murada tomamos como referencia las fotos y planos para buscar la ubicación exacta primero utilice una broca fina y luego una más gruesa y todavía no pasaba el hilo con nada pero bueno nada que no se pueda solucionar repasando bien el agujero con la misma broca que ya había utilizado ahora sí pasamos el ancla y damos vueltas al hilo en el molinete y pegamos el extremo dentro de uno de los agujeros del enjaretado como si el cabo viniera debajo de la cubierta esto ya está casi listo llevamos el ancla a su posición entre los dos habitones luego la fijamos con el hilo fino de la forma más estética posible vale ancla colocada este barco no tenía ni uno ni dos ni tres sino tres mástiles el bauprés el mayor y el de mesana vamos a pasar al primero de ellos el bauprés buscamos una de las varillas cilíndricas de 4 milímetros y la cortamos a 20 centímetros bueno pues ahora se trata de darle conicidad al mástil hacer esto a mano es una locura así que metemos la varilla en un taladro cogemos la lija gruesa y metemos el turbo eso sí unos consejos os voy a dar para conseguir una conicidad homogénea hacer pasadas largas y homogéneas a todo el palo y progresivamente vais haciendo las pasadas más cortas para que se grave más por la punta que por la base recordad y midiendo con el pie de rey el diámetro de cada sección quita de serrín de la lija después de cada pasada se ensucia y se satura enseguida y ya no lija y por último cuidado con las manos para el bauprés he dejado un diámetro de unos 3 milímetros en la punta y unos 3,6 milímetros en la base la base la ligé a mano pero lo puedes hacer también con el taladro una vez con la forma que toca redondeamos un poco la punta le damos tinte en este caso yo le he dado tinte de pino y lo barnizamos para fijar el mástil al barco utilizaremos una pieza de metal que habrá que pintar en mi caso lo he hecho con una mezcla de gris y blanco parecida a la que utilizamos en el ancla ya que estamos pintamos también las dos piezas que van arriba del palo mayor y de mesana por cierto el hueco por el que tiene que pasar el mástil en esta pieza es muy pequeño por eso hemos tenido que rebajar también un poco este extremo del mástil sino pues no entraba antes de fijar el bauprés hacemos un surco y un agujero cerca de la punta el agujero lo utilizaremos más adelante mientras que el surco lo utilizaremos para pasar un cabo con una bigota darnos cuenta que el kit tiene dos tipos de bigotas la gran mayoría tiene dos agujeros pero hay 10 que solo tienen un agujero hemos de buscar uno de estos llegados a este punto para tomar las referencias de todo lo que tenga que ver con los mástiles os recomiendo tirar tanto de fotos como de planos a escala 1 a 1 que para eso están muy bien tenemos el mástil pero no tenemos donde meterlo para ello hacemos un burrón en la pora del casco empezamos con una roca fina y vamos subiendo acabamos de perfilar el agujero con una lima redonda teniendo en cuenta el ángulo con el que enreda el bauprés cuando esté en el sitio algo local el mástil bailaba un poco esto lo podemos solucionar con un poco de lija para el palo mayor cogemos la varilla de 8 milímetros de diámetro y la cortamos a la medida luego hablamos de qué medida es esa pero mientras tanto hemos de darle una forma cónica bajando a unos 4 milímetros en la punta yo también he rebajado un poco la parte que queda dentro del casco para que entre más fácil ya hemos visto cómo se hace esto en el bauprés así que no voy a repetir más toca dar una mano de tinte de pino luego ya ponemos la pieza de metal que corona el mástil y que yo previamente ya había pintado del mismo gris que las anclas no me acaba de gustar el acabado que tienen estas piezas he visto gente que en lugar de utilizar las piezas de metal las talla directamente en el mástil pero bueno estos experimentos los dejamos para el próximo barco volviendo al tema de las medidas medía el mástil directamente en el plano y no tuve en cuenta que en la punta hay una pieza de metal así que ha quedado un palo más largo de lo que toca por lo menos para arreglarlo sólo hay que cortar y pegar la única pega es que la punta ha quedado medio milímetro más gruesa de lo debido no parece demasiado seguimos avanzando hemos de cortar seis listones de tiro de un milímetro de espesor y 27 milímetros de longitud para forrar la base del mástil los pegamos de forma que arranquen a la altura de la cubierta luego lo lijamos todo para darle un acabado homogéneo y redondito y damos forma a la base para que quede alineada con la cubierta ya que el palo está inclinado lo llevamos al sitio y lijamos la base de los listones hasta conseguir que el mástil le encaje con la cubierta sin dejar huecos y vamos otra vez con los acrílicos para pintar los listones de negro y si lo enmascaramos bien pues menos problemas recordad dar una segunda mano cuando se seque mira mira que bien sale vamos acabando con el palo mayor que ya toca poniendo una bigota en la punta y este es el resultado final ahora una mano de barniz y al sitio nos queda el palo de mesana esto va a ser tremendamente parecido a lo que ya hemos hecho vamos que viene a ser lo mismo así que voy a intentar no repetirme mucho cogemos la barrilla de 6 milímetros la cortamos a 181 y repetimos la operación de lijado cónico hasta dejar unos 3 milímetros en la punta que no se nos olvide que la base del palo quede con ángulo ponemos el cacharro metálico en la punta teñimos pintamos barnizamos y ya está y ya está y ya está y ya está bueno pues ya está los tres mastiles puestos para acabar el barco sólo nos va a faltar las vergas las velas y la arboladura lo tenemos casi acabado en uno o dos capítulos hemos acabado el barco y felices fiestas para todos nos vemos en el próximo vídeo adiós